Buenas, mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 en la pelota de invierno. Les invito a que le den seguimiento a Béisbol Caliente RD. Denle seguimiento en Twitter, Facebook, Integral, que les va a gustar. Béisbol Caliente RD. Por favor, síganlo en Twitter, YouTube, Facebook, Integral. Con Pedro Rosario, Béisbol Caliente. Julian Tavares les habla. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 años en la pelota de invierno. En la capital me dicen el condorito, en Santiago me dicen el muñeco. Y les invito a que sigan a Béisbol Caliente con Pedro Rosario RD. Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario. Denle seguimiento, que les va a gustar. Buenas, mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 en la pelota de invierno. Les invito a que le den seguimiento a Béisbol Caliente RD. Denle seguimiento en Twitter, Facebook, Integral, que les va a gustar. Béisbol Caliente RD. Por favor, síganlo en Twitter, YouTube, Facebook, Integral. Con Pedro Rosario, Béisbol Caliente. Julian Tavares les habla. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 años en la pelota de invierno. En la capital me dicen el condorito, en Santiago me dicen el muñeco. Y les invito a que sigan a Béisbol Caliente con Pedro Rosario RD. Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario. Denle seguimiento, que les va a gustar. Buenas, mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 en la pelota de invierno. Les invito a que le den seguimiento a Béisbol Caliente RD. Denle seguimiento en Twitter, Facebook, Integral, que les va a gustar. Béisbol Caliente RD. Por favor, síganlo en Twitter, YouTube, Facebook, Integral. Con Pedro Rosario, Béisbol Caliente. Julian Tavares les habla. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Julian Tavares, 17 años en Grandes Ligas, 19 años en la pelota de invierno. En la capital me dicen el condorito, en Santiago me dicen el muñeco. Y les invito a que sigan a Béisbol Caliente con Pedro Rosario RD. Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario. Denle seguimiento, que les va a gustar. Béisbol Caliente RD.